Cirrópidos Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es viernes y trece. Si fuéramos anglosajones estaríamos preocupados por los maleficios y la mala suerte. Pero bueno, no somos anglosajones, tampoco somos supersticiosos. Buenos días Vicky. Buenos días, además da igual de ser supersticioso que no. Si te toca, te ha tocado y ya está. A mí me ha tocado con el coche. En el programa de automóviles ya hablaremos del AdBlue y las puñetadas que te puede hacer lo caro. Que te sale el tema del AdBlue. Lo hablaremos despacito en el programa de automóviles. Mariano, Mariano Montero, buenos días. Buenos días. Mucho tiempo sin venir por aquí. Se pasan los días muy deprisa. ¿Qué habla de estación? Algo, siempre hay que hacer algo. ¿Qué habla de estación? Ya sabes que... Alguna maldad. Y deseando que hubiera tocado la lotería a la comarca. Hombre... Y yo estoy deseando vivir rodeado de ricos, rodeado de gente culta. Para poder vender mis esculturas, tú. Y sobre todo para no te pidan. Claro. Así no te piden. Sí, sí, sí. No te piden. Tenemos por aquí a don Eduardo. Eduardo Coro, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal estás, amigo? Pues mejor imposible. Sí, ¿no? Buenas, Eduardo. La verdad es que era un gusto verte. Hola, Vicky. Hola, Mariano. Hola. Espérate que esto... Hola, Claudia. Esto... Esto no me... Bueno, pues no quiere funcionarme esto. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Oye, hoy vamos a hablar de leyes, leyes y más leyes, porque últimamente está como muy de moda el que abras la tele, hablas los periódicos, escuches la radio, y estamos hablando de leyes continuamente. Lo que yo no sé es si de alguna forma esas leyes nos beneficia o no, si realmente esas leyes cumplen el objetivo primordial de la legislación o de legislar, que es la de aportar algo al pueblo y a la convivencia. Pero bueno, antes de empezar con ello, ayer estuviste en el Ateneo de Madrid y estuviste precisamente hablando de leyes. No, yo no hablé de nada. No, tú no hay falta que hacer, claro. Yo estuve allí tratando de aprender algo, porque estaban allí personajes tan ilustres como el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dos magistrados de la misma sala, y un catedrático que era el que de alguna manera se presentaba su libro, era una presentación de un libro sobre la jurisprudencia entre 1875 y 1995, me parece. No recuerdo las fechas con exactitud. Un trabajo parece ser que bastante interesante, no exento de profundidad, pero sobre todo aclaratorio de muchas cosas, como por ejemplo, de lo que de alguna manera tienen que sufrir los magistrados cuando tienen que tomar decisiones sobre leyes que no están nada claras. Y hubo una cosa, algunas anécdotas divertidas, pero hubo una que me hizo pensar un poquito y decir, Eduardo, tienes que bajar un poco tus humos porque muchas veces tiendes a hacer lo que este hombre, el catedrático estaba contando. Si os parece os la cuento, era sobre el equipo de investigación que no solo ha accedido a la jurisprudencia en este periodo que he comentado, sino que ha sido mayor, porque han hecho más estudios sobre jurisprudencias anteriores. Y entonces hablaba de la jurisprudencia, por ejemplo, o la jurisprudencia, perdón, hablaba de los colaboradores en este tema de la jurisprudencia en países sudamericanos, como por ejemplo en México. Y hablaba de que había un colaborador que había dicho que los alcaldes mayores de los pueblos en México, debería ser cuando todavía pertenecían a España, cuando todavía era Nueva España, pues bueno, en definitiva que eran todos unos corruptos. Porque él había visto y se había demostrado que un alcalde mayor se había enriquecido y que le habían juzgado y le habían metido en la cárcel y no sé cuántas cosas. Y entonces le preguntó el catedrático, dice, bueno, ¿cuántos alcaldes mayores había en México en esa época? Y dice, ah, no lo sé. Y dice, no, ¿sabes si había tres, trescientos, tres mil? Y dice, no, no lo sé. Y entonces, ¿por qué dicen que todos los alcaldes mayores eran corruptos? O sea, un corrupto. El resto no tiene por qué serlo. Es decir, con esto lo que venía a decir este catedrático, catedrático de Historia del Derecho, pero lo que venía a decir es que muchas veces tendemos a generalizar. Y cuando nos encontramos con algún corrupto, ya elevamos a la categoría de corruptos a todos los de su profesión o todos los de su entorno. Y eso, evidentemente, no es justo. Siempre que generalizas, evidentemente, tienes el error, claro. Claro. Yo esto lo trasladé, sabiendo que hoy íbamos a hablar un poco de leyes y estas cosas, lo trasladé a los legisladores españoles. Efectivamente, hay unos cuantos, a mi modo de ver, y lo digo sin ánimo de insulto, ni muchísimo menos, hay algunos cuantos corruptos, lo digo entrecomillado, que se dedican a hacer unas leyes, a proponer unas leyes. Y luego hay una serie de tontos inútiles, tontos pero al mismo tiempo útiles, porque sirven para aprobar esas leyes, que son los que digan lo que digan los que están arriba, los que preparan las leyes, ellos van a decir que sí o que no, según les interese a los que están arriba. Son los tontos útiles o los tontos inútiles o lo que tú quieras, pero que no quiere decir que sean corruptos como nosotros. Son gente que está ahí tratando de conservar su estatus, su dinero, su buena situación, etc. Es una forma de corrupción indirecta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que bueno, que merced a unos pocos sinvergüenzas, estamos teniendo una elaboración de leyes que de verdad da absoluta grima. A mí me da, más que grima, me da una pena tremenda. Porque con esto lo que están convirtiendo esta gente a España es en un estado fallido. Ya las leyes, no se sabe cuánto tiempo van a durar. De alguna forma, Edu, estamos viendo que claramente hay una legislación de una determinada ley que es un beneficio exclusivo para ellos y en otras, pues unas leyes que yo creo que lo están haciendo con buena intención, pero con poca sapiencia, con poca sabiduría y con poco hacer. Como por ejemplo, la de solo si es sí. Evidentemente, el resultado... Claro, cuando te pones, a ver, insisto, no quiero con esto insultar a nadie, estoy definiendo, definiendo, sin insulto. Cuando personas inútiles y sin capacidad alguna, sobre todo en justicia, se ponen a elaborar leyes, pues te puedes encontrar con cualquier tontería. Si resulta que estas personas tienen la llave y el poder de manipular a un gobierno y de que el gobierno caiga o no caiga, pues al final el gobierno, en general, es decir, los que saben dentro del gobierno, se avienen a lo que quiere esta gentucilla para conseguir sus objetivos. Me estoy refiriendo a la ley del sí es sí. A mi nuevo deber está ejecutada por una panda de sinvergüenzas. Son personas que no tienen vergüenza en poner tonterías sin contar para nada en las consecuencias de esas tonterías. Pero esa ley, antes de entrar en vigor, no ha pasado por otra manera. Una buena ley, al final se convierte en una porquería de ley, porque estamos viendo que ya hay ciento y pico personas encarceladas gracias a la inteligencia de estas personas que están en los más altos puestos. Pero a mí lo que más me duele, Edu, es que no se rectifique, porque teniendo en cuenta que ya hay en torno a 170 personas beneficiadas con esta ley del sí es sí. Estamos hablando de bicharracos, estamos hablando de violadores, estamos hablando de gente, y no se rectifica eso. Yo creo que tienen un ego de que son más listos, de que hacen las cosas muy bien, que no son conscientes de lo inconscientes que son. O sea, ellos se creen que son tan superiores, les han criado de una manera como se cría ahora a los niños, que se les da la razón por todo. No les han criado, se han criado ellos una vez que han entrado y dentro para algo. Es que no tienen capacidad ya los padres, antes se tenían que someter a un criterio, tuviera razón o no tuviera razón el padre o quien le dirigía. Ahora los niños tienen tantos fueros y tanto ego que no le contradicen a un niño. Y ya es muy difícil cuando llega a 30 años o 40 que digan, no, te has equivocado toda tu vida. O sea, te has equivocado toda tu vida, lo que pasa es que nadie de tu entorno te ha curado, porque eso es una enfermedad. No estoy para nada de acuerdo en que esto se haga porque son inocentes. Es todo lo contrario, son verdaderos culpables y son verdaderos sinvergüenzas. Esto lo están haciendo con una meticulosidad tremenda en todos los campos y están yendo hacia una situación que es cambiar la convivencia y cambiar los modos y costumbres, en este caso de España, pero está ocurriendo en otros muchos países y es la famosa Agenda 2030 que nos está llevando por donde nos está llevando. Son muchas cosas y están actuando en todas ellas. Yo no creo que estos del Ministerio de Igualdad sean unos pobrecitos, unos santos. No, Evo, yo no he dicho que sean inocentes. Ellos tienen ese ego y les han metido eso en la cabeza y no reparan, no tienen conciencia del daño que están haciendo. Es que ellos van a lo suyo. Van a lo suyo. No crees que tienen un ego y ellos lo hacen y les sale de dentro. No, les han dicho qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y lo que están haciendo es ejecutar. Esto les viene dado, les viene dado por una... No se trata de conspiranoia ni muchísimo menos. Les viene dado por una situación o por unos mandatarios que están en la sombra y que están actuando en todos los países en los que estos tienen cierto protagonismo. Mira lo que ha pasado en Venezuela, mira lo que está pasando en Bolivia, en Perú, en México, en España. Está pasando todo este tipo de cosas. Sí, porque no se aprecian los verdaderos emprendedores. Afortunadamente en Grecia se paró a tiempo, pero en todos los demás países estos que estoy comentando se está llevando a cabo una agresión permanente sobre lo que es la cultura tradicional y la forma de vida tradicional de todos estos países. Y esto se está haciendo no porque los que lo están haciendo, las leyes estas, sean unos pobrecitos que tienen un ego y que se creen y que... No, no. Y porque viven de ello, ¿eh? Y porque viven de ello. Porque en todos los sitios se siguen los mismos pasos. No sé, a lo mejor me he explicado mal. Uno aprecia de lo que vive y vive de las subvenciones y aprecia el estar parado y seguir cobrando. Coger una subvención, hacerse una casa y no abrirla. ¿Por qué? Porque le viene bien el dinero y no se tiene que enfrentar a la vida todos los días para poder comer ni a nadie. Nada más que se ha cogido un dinero y ya tiene patrimonio sin ser de él. Y esto, cada vez hay menos conciencia de que eso está mal. O sea, se lo cogen y así ya se quedan. Y ya viven de eso. Y al que no pueda vivir así, pues que no viva. Pero a ellos les viene bien vivir así. Hasta que viene el dinero, lo distribuyen, sobre todo se quedan los suyos y a vivir. Que de alguna forma, entonces se está apoyando menos al emprendedor y más al que entra dentro del juego. Sí, por el voto. Porque se están apoyando los votos. Los votos de los ciudadanos. Y entonces el voto tiene un valor para los políticos. Y entonces procurar cogerse votos de la gente. Que le tienen que pagar lo que qué. Que le tienen no sé qué. Pues toma. Y votos. Y votos. Y a los grupos estos de presión que cogen votos, pues son los que les vienen bien. Y porque son luego ya grupos de presión, porque son la mayoría. Y másmente en los pueblos, pues son como clanes. Son clanes, pues que llamanles rojos, pasados de moda, como les digo yo, rancios. O llamanles como quieran, pero cada vez se potencia más esto. Porque lo único que les interesa es trincar dinero y ya está. Y si no, mira, aquí tenemos una reunión en Fresno de Canteespino de alcaldes. Para arreglar el nordeste de Segundia. Los alcaldes, sí, influyen muchísimo. Pero es que hasta ahora que han hecho trincarse, van a buscarse dinero, pues para arreglar cosas de su pueblo. Y cada uno del suyo, si yo eso no... Pero van a por dinero, no van a arreglar el nordeste. Ni a coordinar nada para que esto funcione. Van a trincar dinero. A trincar dinero porque le viene bien y le da prestigio ante sus vecinos. Y le da votos. Y paso se usa el dinero para los votos. Para eso utiliza dinero, para los votos. Oye, vamos a pasar a otra historia, si os parece. Aquí en Noticia Urima dice, la calidad personal y el nivel de experiencia en la vida de los dirigentes actuales, sea del color que sea, en la que hay. Muy, pero muy justita en lo personal y en lo profesional. Y eso es cierto. Sí, pero fijaros una cosa. Es cierto. No tienen cultura, no tienen tablas, no saben en muchos casos de lo que hablan. Pero, ¿cuántos asesores tiene cada uno? Pero sí que es soberbia. Claro, de eso mucho. O sea, me refiero, yo entiendo que tú no seas capaz de saber de todo. Nadie somos capaces de saber de todo. Pero para eso tienen un montón de asesores detrás, que en teoría les tienen que asesorar. Oye, teníamos, sí, pero voy a saber quiénes son los asesores y dónde hay los asesores. Tengo un tema de otro tema, yo sé que está muy enfadado, Edu, aunque hoy no tenemos que cabrearnos mucho que es viernes, pero bueno, está muy cabreado en concreto con la ley de memoria histórica, con la ley democrática, ¿no? Pero déjame un segundito, te voy a contarnos una cosita, Claudia, y ahora lo vemos, ¿vale? Dame un segundito, venga, cuando quieras, Claudia. Dame un segundito. Dame un segundito. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte. Es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Entramos, Edu, a ver, ¿qué me cuenta de la ley democrática? Bueno, primero había que cambiarle el nombre. Ley de memoria democrática es unas palabras que se han adueñado de ellas los grupos más a la izquierda del Parlamento, cuando lo que realmente es una ley de revisionismo histórico, es una ley de revisión histórica, de tal manera que lo que se pretende es que se lea la historia única y exclusivamente con la visión de los grupos políticos que dominan ahora mismo el Congreso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay quienes afirman que, claro, que es que durante muchos años, durante toda la época franquista, pues que se dio la historia de una manera. Bueno, yo lo que digo es otra cosa. Yo lo que digo es que, bueno, siendo cierto eso, lo que digo es que hay muchos historiadores que no tienen nada que ver ni con el franquismo ni con nadie en particular, y que han hecho su aportación histórica en base a documentos, que lo que no puede ser es que estos documentos ahora no tengan ninguna validez y lo único que valga sea el lenguaje de unos pocos o el discurso de unos pocos en un determinado sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta ley? Pues mira, no solo que los más antiguos, todo lo que viene desde la guerra civil, etcétera, etcétera, esté en pañales porque no se consigue nada, sabéis la cantidad de millones que se han utilizado para excavar en las cunetas y demás y el poco resultado que han tenido con esto, ¿no? Pero bueno, no vamos a centrarnos en el tema económico, vamos a centrarnos en lo más mullar. Ahora resulta que si tú has sido atacado por los terroristas de ETA, tú eres culpable y tienes que indemnizar a los terroristas de ETA, será porque tienes que pagar las balas que utilizaron. Y esto me parece que es demencial. Esto es esta revisión que se está haciendo por la cual los asesinos, ahora poco menos que son héroes, y la gente que ha sido asesinada, hay que esconderla porque molesta a los asesinos, el otro día vimos una manifestación multitudinaria a favor de que los asesinos vascos de ETA salieran a la calle. Sí, claro, pero si es que tal y como se está haciendo todo este tipo de cosas, es que es lógico, pero si es que el discurso que están haciendo desde el PSOE para su izquierda, es precisamente ese. Que esta gente, pobre gente, que no le quedó más remedio que salir a la calle a pegar balazos a diestro y siniestro, y que ellos lo que les hubiese gustado es estar tranquilamente en su patria vasca. Esto es una mentira. Eran verdaderos asesinos, eran verdaderos canallas. Gente que se dedicaba a pegar tiros por la espalda a la gente, o gente que se dedicaba a poner bombas debajo de los coches. Jamás, jamás. Tenían un enfrentamiento directo, salvo cuando les pillaban infraganti y no les quedaba más remedio que defenderse, por decirlo de alguna manera. Eran verdaderos cobardes. Gentuza, cobarde. Y esta gente, que todos sabemos de dónde venía, que fueron auspiciados por los curas vascos, etc., etc., pues ahora resulta que son los buenos de la película. Y los malos somos los que hemos sufrido la violencia de Tarra. Este es el problema capital. Y yo me niego a ser el malo de esta película. Me niego. Me parece que todos los que han sufrido la violencia de Tarra, activamente o de una manera indirecta, tendrían que ponerse en la misma situación. Es una vergüenza. Ocurre con ellos. Ocurre con todos los que... Porque, claro, este revisionismo histórico no es hacia atrás y lo témpora. Es también en lo más cercano. Y veréis cómo, al final, los que se suelevaron contra el Estado español hace unos poquitos años en Cataluña para conseguir una independencia y montaron unos pollos de cuidado y atacaron a la gente, a los policías, que alguno quedó gravemente herido, creo recordároslo. Verán cómo estos son pobrecitos que estaban con sus derechos coartados por el Estado opresor español. Ya lo estamos viendo. Y si vergonzoso es que los partidos de izquierdas hagan este tipo de leyes que permiten que se revierta la realidad de esta manera tan palmaria, perdón, es que los partidos de derechas también lo están permitiendo. Porque no hay una manifestación directa y contundente dentro del Parlamento. Se dicen palabras, pero no se les llama a los que se les tiene que llamar. Hay alguno que ha dicho, el que pacta con los asesinos es tan culpable como los asesinos. Pero es tan pocas veces lo que se oye eso que, bueno, pues a los ciudadanos de a pie nos cuesta trabajo entenderlo también, la gente de derecha. El tema es muy complicado. Oye, me preguntan aquí... No, yo oigo. ¿Eh? ¿No me oyes? ¿Me oyes? No. Eduardo. Está... ¿Te me has ido? ¿Se me ha ido Eduardo? A ver, ¿qué has tocado, hijo mío? ¿Edu? ¿Oye? Eduardo, sí, yo te oigo, yo te oigo, tú me oyes a mí. Eduardo, en la tecnología se nos escapa. Eduardo, ¿me oyes? Eduardo, ¿me oyes? ¿Me oís o no? Sí, no, no, a ti yo sí te oigo, no sé si me oyes tú a mí. Habla por otro micrófono a ver si... A ver. ¿Nos oyes? ¿Edu? Edu, nada, Edu se ha quedado. No, yo le he oído entrecortado, pero nada más. Solo perdido, no, yo a él sí le oigo, pero a él a nosotros no. Bueno, nos cuenta una cosa Claudia y mientras intentamos... A ver, ahora, ¿me oyes ahora? No, parece que no. Bueno, nos pone una cosa Claudia y mientras intentamos recuperar la conexión con Eduardo. Venga. Tiene el pueblo siete llaves Para siete puertas Son siete puertas al campo Las siete abiertas Son siete puertas Sepúlveda te espera liebre, mira. Hola, ¿qué tal? Salve, vale la pena. La siguiente puertas Son siete puertas Sipu Evenis Son siete puertas Som siete puertas Salve, vale la pena. апro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues mal, pero bueno, si el Cristo lleva ya andándose muchos años y es que el mundo va por ahí, va a que cada vez los ciudadanos seamos menos. Es importante, vayamos perdiendo. Igual que antes era la iglesia y los reyes, o sea, y los demás, era gente humilde. Porque a la sociedad, a los grandes, a los que mandan, le interesa que la gente sea humilde. La gente humilde estaba entre los campesinos, los agricultores, la gente de los pueblos, los pastores. Entonces venían de las ciudades y se encontraban gente muy encantadora, amable, pero lo están cambiando. Y están cambiándolo hacia una izquierda que les da de comer. Y que a cambio piden el voto. Y esto es muy peligroso porque nos están transformando la sociedad. Antes siempre ha habido una parte de la sociedad que ha estado manipulada por otra. Y entonces, entre la religión, los condes, los marqueses, los verdaderos terratenientes, tenían el poder sobre unos campesinos humildes, que les disfrutaban cuando venían porque tenían sus pollos, les ofrecían lo suyo del campo. Pero es que eso ya no se sostiene. Y entonces buscan otras sociedades que sean masa, tipo China. Yo lo veo así. O tipo que están pendientes de vivir del Estado. Y entonces son fieles, obedientes de un sistema que les va a dar de comer. La verdad es que nos están vendiendo la moto, pero cada vez tenemos menos derechos. Cada vez tenemos menos. Claro. O sea, estamos perdiendo por todos los lados. Cada vez estamos más coaccionados, más coaltados. Y luego, si te das cuenta, en toda Castilla y León, cuando los recodice, en toda Castilla y León, yo no sé, en otras regiones siempre hay grupos de estos. Pero estos grupos ya han venido también para no dan el dinero a los más emprendedores, ni a que haya aquí riqueza. No, 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 no. Se lo van cogiendo, lo van distribuyendo para aparentar que sí dan dinero. Porque fíjate lo que dan. Tú coges esto y es un dinero. Y al que le dan el dinero ya le tienen de su lado. Es como... Le están comprando las voluntades. Entonces es una sociedad comprada. Comprada hacia una izquierda, tipo China, tipo... Que vamos a estar dominados. Y esa gente sencilla que había antes en Tantadora, y que eran menos los que se aprovechaban de ella, pues ahora vamos a ser todos dominados por una sociedad que estamos comprados. Porque no te vas a poder sostener sin ellos. De alguna manera lo estamos viendo a nivel político con todas las ayudas que están dando. Que no sirven para nada. No se dan a la gente que realmente lo necesita. Pero sirven para comprar... Aciertan cosas. Hay ciertas que acosan, ciertas que no aciertan. Todo no se puede... Es como decía Edu de ese alcalde malo. Todos no son malos. Sí, claro. Ni todos... Hacen una labor social, pero es que es dinero público. Y no se pueden cometer tantos errores. Lo están usando. A la vez que dan dinero público, le están usando el dinero público. Creo que hemos recuperado la conexión con Eduardo. Eduardo, ¿te tengo ahí? Sí, sí. Anda, ¿ves? Al final lo hemos conseguido. Si la censura oficial está de acuerdo en que siga hablando, pues yo seguiré hablando. ¿Alguna de las cosas que yo he contado? Aquí nos cuentan leyes a medida de los intereses particulares. Pan y circo para... Espera. Para que no se hable de lo importante. ¿Qué desastre de dirigentes? Dirigentes de sus decisiones afectan directamente a la vida de los ciudadanos. No hay derecho. Espero que aprendamos algo, alguna cosa de lo que está pasando. Y pensemos mucho en qué podemos hacer que es poco. Decidir nuestro voto. La verdad es que, por ejemplo, el tema del voto se habla muy poco del cambio de la ley electoral, etcétera, etcétera. Eso no... No se habla nada. De los aforamientos, toda esa historia... No les interesa a ellos. No les interesa a ellos. A mí lo que me encanta es que te están vendiendo que somos todos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. No somos iguales. En absoluto somos iguales. Con la ley que hay no tenemos... No vale lo mismo nuestro voto que el de otros. Entonces, si somos iguales, tendríamos que ser todos iguales, de verdad. Está perdiendo, y lo hago a todos, Edu, credibilidad a la justicia, por ejemplo, con nombramientos como el de Conde Pumpido, en el Tribunal Constitucional. Bueno, Conde Pumpido es una persona que está, desde que era fiscal general de Estado, está contaminado. No digo que él haya delinquido. No, no. No he dicho eso ni lo pienso decir. He dicho que está contaminado. Está contaminado por una razón. Porque cuando iban a detener al hombre de paz de ETA, pues Arnaldo Otegi, o Tegui, no, Otegi, Otegi, pues cuando lo iban a detener, dijo que se habían hablado previamente con Conde Pumpido, con el fiscal general. Es decir, que le estaba pidiendo árnica a Conde Pumpido, porque eso nunca se ha aclarado. Entonces, este hombre, creo yo, creo yo, que está contaminado. No debería de estar como presidente del Tribunal Constitucional, ni siquiera como miembro del Tribunal Constitucional, porque tendría que estarse apartando de todos aquellos asuntos que tengan que ver con los de ETA. Entonces, pues no creo que sea un buen nombramiento. Estoy contento con su nombramiento, pero yo no digo que no sea un buen jurista. Lo que estoy diciendo es que creo que está contaminado y entonces no debería de estar ahí. Bien. Pero el problema de todo esto es un problema, antes lo comentaba yo, sin querer entrar en polémicas, de decir que es toda una manipulación. No, no, vamos a ver. Bueno, hay una cosa que está clara. Hoy tú hablas con los miembros de la justicia, con la gente, me da igual de derechas, que de izquierdas, que de centro, que simplemente llamarles togados, ¿eh? Y te vas a hablar con ellos y saben que ha habido un intento de acoso y derribo bestial durante el año pasado, que al final, pues, ha saldado así suavemente, porque, entre otras cosas, Europa ha salido en defensa de lo que es la norma general que debe de regir en toda Europa con la justicia, con la judicatura en general, y no les ha quedado más remedio que revertir, plegar velas y decir, bueno, vamos a pararnos. Claro, se encuentran con que ahora dentro de nada vienen las elecciones, no pueden seguir en esa misma tesitura porque entonces se les van a echar los colmillos sus propios dirigentes locales y provinciales y demás. Entonces, no les queda más remedio que estar ahora parados, pero llegarán las elecciones. Y lo que se teme, y es ahí donde iba la judicatura en general, es que efectivamente, en cuanto hayan pasado las elecciones, se van a tirar a la yugular otra vez de los jueces. Van a intentar domarlos por las bravas, sí o sí. En ese caso, el sí es sí va a ser sí o sí. Les van a intentar dominar. ¿Por qué? Porque dominada la justicia, dominada el delito. Si tú eres mi juez y yo decido si tú eres juez o no eres juez, pues, automáticamente, si yo hago una perrería, a mí no me vas a poder decir que he hecho una perrería. Vas a decir que todo está ok. Ese es el problema. Dominar la judicatura por parte de los políticos es la mayor aberración que hay contra el Estado de Derecho y contra lo que ya Alfonso Guerra dijo que Montesquieu ha muerto. Pues, efectivamente, no está muerto, no está muy moribuño. Estamos tocando la cumbre ya de todo. Pasa lo mismo con los papas y con los reyes y con los... Fíjate lo que ha pasado en Inglaterra. Lo que ha pasado con los papas también. Salen unas declaraciones y unas cosas porque antes de Dios ya no pasaba nadie. No se atrevía porque era Dios y lo había mandado Dios. Y los reyes y los obispos y los papas era todo la misma cosa. Pero ahora no. Ahora ya se ha roto el consenso este que había. Y entonces ahora son los jueces. Y los jueces no son dioses. Los jueces... Puedes opinar todo el mundo. Y como opinamos todos, pues les estamos dando la pingoleta todos los días. Porque ya no nos para nadie a la sociedad de hablar. No es que no nos para. Porque antes era la iglesia y eran los reyes. Y ahí no se pasaba. Y quien montía a los reyes ya está. Estamos tocando ya otra época. Es que vivimos otra época. Que se lo vaya a conseguir o nos pongamos de acuerdo. Ese es el problema. Que no nos ponemos de acuerdo. Y entonces hay dos negates... Mariano, los jueces, salvo algún descelebrado, que lo sabrá, no digo yo que no, saben perfectamente que son personas. Y que las personas no somos... No podemos hablar escátedra. No somos infalibles. Las personas somos falibles. Es decir, podemos fallar. Y ellos no lo saben perfectamente. Para eso están los recursos y no sé qué, etcétera, etcétera. Las distintas... Para que pueda haber fallos y entonces hay que corregirlos. Y si acaso en un país como en este caso España, que es el que más nos interesa, porque es en el que estamos hablando además en castellano, si resulta que hay alguna situación en la que se ha cometido una injusticia y que ha llegado a las últimas instancias ha tenido todavía esa injusticia protagonismo, pues puede llegar a Europa y puede reclamar en Europa. Y en Europa van a decir si sí o si no. Es decir, la percepción de justicia es muy importante. Y se da cuando los jueces no están domesticados. Pero poder fallar, pueden fallar. Y todos tenemos que ser conscientes. Pero la justicia, para el que tiene dinero y puede poner más recursos, lo tiene más fácil. Hombre, está claro. Es el problema de la justicia. Y ese dinero, sí, sí, pero es que es el dinero para poner recursos y buscar buenos abogados. Pasa como con los estudiantes. Hay estudiantes que sus padres tienen muchos recursos y pueden acceder a una educación de más élite que otros que tienen menos recursos. Bien, sí, pero ¿se está evitando que el que tenga pocos recursos pueda salir adelante? No, porque se le están dando becas, se le están dando posibilidades y puede estudiar si quiere. Lo que pasa es que lo que no quieren los políticos es que haya estudiantes. Y menos en la gente trabajadora y en la gente más humilde. ¿Por qué? Porque este es el caldo de cultivo de los votos que van a percibir en el futuro. Cuanto menos educación tengas, mejor para ellos. Porque no les podrás criticar. Te avendrás a lo que ellos te quieran decir. El problema, en todo caso en España, y desde hace mucho tiempo, es la educación. Cada vez la educación es peor en España. Y está en manos de sinvergüenzas. No me refiero a los que hacen la educación en España. Estamos preparando aquí en Nordeste Radio un especial precisamente sobre la educación que haremos en breve. Oye, Edu... No me llames para ese especial porque voy a estar muy agresivo. Te vamos a llamar para que vengas a comer un día con nosotros. Joder, no, que come mucho. Es muy caro. Es muy caro. Para eso sí viene. Este chico es muy caro de mantener. Oye, os tengo que hacer una pregunta. Os tengo que hacer una pregunta porque me la han hecho aquí en repetidas ocasiones. Y si no la hago, pues me van a echar la bronca. Y es... Y lo importante, no vais a hablar del vídeo de Shakira porque los de Benol y los de Casio están cabreados. Digo yo, seguro que Eduardo ha tenido un Casio. ¿Qué pasa con el vídeo de Shakira? ¿Qué me contáis? A mí me encanta esta mañana. He visto un titular que pone... He visto una... He visto, porque me lo han mandado por WhatsApp, una actuación de Shakira en la que hace una canción en la que le está prendiendo verde al tontoaba de Piqué. Pero a mí... Lo cual tampoco me sorprende porque efectivamente es un tonto. Claro, pero a mí lo lamentable... Lo lamentable del vídeo de Shakira, digo yo, que no lo he visto, por cierto, lo veré. Que bueno, pues que la mujer puede hacer una canción y poner a Carlos al otro, al otro a ella. No sé, es un tema suyo, ¿no? Lo que realmente me ha sorprendido es el impacto social a nivel mundial que ha tenido eso. El que una pareja le separe. No sé. A mí me ha llamado mucho la atención esta mañana en las noticias. Pero es abierto. Una notición diciendo además que el vídeo de Shakira había llegado hasta la política. Sí, claro. Porque una ministra, pues ha debido hacer algún comentario. No me he enterado de por dónde van los tiros. Pero dices, bueno, tan importante es eso real. Porque las valora... Lo valora como los coches, que ha cambiado de peor coche. Es que hace una comparación que ya a la mujer... O sea, la valora como que es peor coche. Y eso es lo que no se había hecho hasta ahora. O sea, entonces lo ha llevado ya... No es persona. Es economía. Es dinero. Es... Sí, pero no creo que sea tan importante como para que esté todo el mundo pedido eso. Y todo el mundo comentando. Yo creo que en este caso, Vicky, lo importante es que no es el que ella sea menos o sea más. A mí me parece que ella vale mucho más que él. Pero intelectualmente hablando, ¿eh? Ojo. Pero no me estoy refiriendo a eso. Aquí lo importante es que se ha cobrado una venganza sobre este energumeno. Sobre este chulo, machirulo, que es lo que es. Un chulo. Y como siempre ha sido un chulo y todos le hemos tenido manía por lo chulo que ha sido siempre y por lo impresentable que ha sido, pues a todos nos parece ahora de maravilla que haya salido una señora que ha estado muy unida a él y que le ponga de vuelta de perejil. Pues nos parece fenomenal a todos. A los políticos y a los no políticos. Me parece fantástico, Eduardo, pero no creo que sea un tema tan importante, socialmente hablando, como para que en todos los sitios... Porque mira, la gente no sabrá de muchas cosas. Pero saben lo que gana un futbolista. Todo el mundo, todos los chavales le dicen cuánto gana un futbolista y lo saben. Yo no lo sé. Pero son cosas para el pueblo, la gente... O sea, son temas muy importantes. Pero es que eso da mucha pena, Mariano. Es que se habla 20.000 veces más del fútbol que realmente de cómo va la sociedad. De todo lo que nos está pasando. Sí, y de lo que ganan los futbolistas también. Es que luego nos quejaremos. Entonces, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? De lo que ganan los futbolistas. Entonces, es lo que tenemos. Vamos a tapar nuestra vergüenza con qué? Con pan y toros. Sí, sí, sí. No, con pan y circo que decían los romanos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasaba en tiempos de Franco? Yo no sé si lo recordáis, pero yo sí que lo recordaba. Cuando había alguna manifestación gorda el primero de mayo o alguna cosa de estas, ¿qué es lo que ocurría? Pues te ponían lo mismo desde Pelé. Y todo el mundo en la televisión viendo lo mismo desde Pelé. Oye, escucha, pues nos mandan lo mismo diariamente. Nos mandan un trocito de la canción. Vamos a ver. A ver, Leo, Leo textualmente. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Por lo menos el genio tiene. Pero lo ha compuesto un chico que se dedica a comprobicos artistas. No lo sé, pero... Ella no lo ha compuesto. Sí, bueno, pero le habrá ido adotrinando. No, es que ella ha compuesto bastantes canciones similares a esa. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rollet por un Casio. La verdad es que me parece como mínimo simpático. Edu, que nos tenemos que ir. Chicos, pasamos el fin de semana. Igualmente, pasadlo bien. No comáis mucho. Hombre, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ya sabes que aquí no comer... Ya, ya dejaremos algo. Ya sabes que comer aquí poco y mal es muy difícil. Hay que comer bastante y bien. Vale. También es verdad. Un abrazo bueno. No, otro para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Cuídate. Yo quiero ahora, hablando... Hemos estado hablando de fútbol. Yo quiero ahora contarles a ustedes los partidos que tenemos este fin de semana. A ver si se los puedo contar. Vamos a ver. Empezamos. Ensenio. El sábado 14 de enero a las 6 de la tarde, Sporting Riazano, Carbonero el Mayor. Aquí en el campo de las delicias. El domingo 15 de enero, el equipo femenino. A las 12 de la mañana, Sporting Riazano y E University Atlético en las delicias. El domingo a las 12. Una hora extraordinaria para ver el partido y luego tomar el aperitivo. El juvenil. Sábado 14 de enero a las 6 de la tarde, Club Deportivo Claret B contra el Club Deportivo Sporting Riazano en la Mingueta. Cadetes. Sábado 14 de enero a las 12.45, Real Sitio Club de Fútbol contra el Sporting Riazano en el Pablo Simal. Infantil. Sábado 14 de enero a las 6 de la tarde, Gimnástica Segoviana contra el Club Deportivo Sporting Riazano en el Estadio del Mariano Chocolate. Alevín. EFS Fútbol Sala. El sábado 14 de enero a las 12.30, Sporting Riazano contra San Francisco de Segovia. El Club Deportivo de Riaza. Y terminamos, no, no nos queda más, el Benjamín A, Fútbol Sala, el sábado 14 de enero a las 11.30, Sporting Riazano, Club Deportivo Sego Sala, Polideportivo de Riaza. Y ahora sí terminamos con el Benjamín B, Fútbol Sala, sábado 14 de enero a las 10.30, Sporting Riazano contra Carbonero el Mayor en el Polideportivo de Riaza. Bueno, pues ahí tenemos los partidos que podemos disfrutar este fin de semana y nosotros marchamos a ver si alguien nos quiere dar un vino. ¿Te parece? Pues sí, además tenemos que aprovechar porque en teoría para... sé que hay mucha gente que lo está esperando, dicen que viene la nieve, viene para el domingo lunes. A ver si... El frío ya ha venido, desde luego. A ver si... ya veremos. Bueno, hoy va a hacer un día bueno. Voy a hacer un día bueno. La verdad es que sí, decían que me bajaban las temperaturas, pero yo creo que hoy se está mejor que ayer. Mira, Mariano ha cambiado el teléfono. No, porque se me rompió el otro. Ah, mira, mira, las nuevas tecnologías. Y lo compré en Madrid. Se está incorporando a las nuevas tecnologías. No. Que no, que no, que no. Yo no sé manejar las nuevas tecnologías. Ni sabes ni quiénes, ni no, que no. Vicky Bañé, muchísimas gracias. Hasta en Onés. Mariano Motero, como siempre, es un placer. Un placer es mío. Seguiremos con esto. Venir aquí hasta que te lo cierren. Así empezar, me ahorraré dinero. A ver si me lo haciera empezar ahora el dinero. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Amigos, les dejamos el lunes y estaremos otra vez aquí locos por estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.